Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Hoy os traigo un vídeo que sé que os va a encantar porque por un lado vamos a hablar de Xiaomi y por otro lado vamos a hablar de personalización y muchos de vosotros ya sabréis que cuando juntamos esos dos mundos solamente puede querer decir una cosa y obviamente me refiero a los mejores temas para tu teléfono Xiaomi Ya sabéis, como siempre, 5 temas para que puedas probar ya mismo en tu teléfono móvil Así que vamos a meter la intro y arrancamos Y es que como ya viene siendo bastante habitual ya sabéis que cada cierto tiempo nos da la neura nos metemos en la tienda de temas de Xiaomi y nos ponemos ahí a rebuscar como si no hubiese un mañana y tenemos aquí pues temas que ya te digo son o bien interesantes o bien son llamativos o bien son útiles o bien simplemente nos han gustado También como suele ser habitual en este tipo de vídeos comentarte que toda la información la tienes aquí abajo en la descripción, ¿vale? Ahí tienes los nombres para que los busques directamente tú los puedas descargar, los puedas probar y todo el rollo Macabeo Y por último, un detalle antes de empezar el tema de la región y también de la versión del sistema operativo En este caso, como región hemos utilizado España, ¿vale? Como también venimos haciendo en los últimos vídeos y por otro lado, el tema de la versión la que tenemos instalada es la 12.5.7 en su versión global, ¿vale? Dicho esto y hechas todas las aclaraciones empezamos ya por el primero de los temas que se llama Flash UI y es que en este tema lo que te vas a encontrar es un diseño que por un lado es bastante sencillo y es bastante limpio pero por otro lado, a mí personalmente me parece que es muy atractivo y esto es algo que yo creo que se nota en todos los elementos que componen este tema Por ejemplo, con el tema de los íconos pues te vas a encontrar unos íconos que ya te digo tienen un diseño bastante sencillo un diseño plano, sin sombras ni cosas más elaboradas pero que aún así, a través de la paleta de colores que han utilizado pues consiguen darle un toque mucho más desenfadado Por otro lado, con el widget principal nos pasa exactamente lo mismo de hecho, lo estarás viendo ahora en pantalla y te habrás dado cuenta de que el diseño como tal y la información que te proporciona pues no es nada del otro mundo pero eso sí, a través de los acentos de colores pues consiguen darle ese look que hace que encaje perfectamente en la estética del resto del tema Y es que todo esto que te acabo de enseñar el diseño, los elementos de interfaz, el estilo y demás es precisamente lo mismo que nos vamos a encontrar en la pantalla de bloqueo un apartado en el que ya sabes que tengo como cierta predisposición por aquellos temas que incluyen un montón de opciones opciones que incluso a lo mejor no tienen sentido alguno Bueno, pues precisamente este tema yo creo que encaja en esa categoría porque como ya estarás viendo pues además de contar con un widget de la hora que obviamente recuerda mucho al widget principal también vemos cómo se combina con widgets como por ejemplo puede ser el del tiempo o el de los pasos o también accesos directos a aplicaciones y ajustes rápidos pero la parte más interesante de esta pantalla de bloqueo no es solamente esto sino que también esconde un panel adicional un panel que simplemente deslizando a la izquierda vas a tener acceso y aquí te vas a encontrar que las opciones pues se multiplican no como es lógico porque no solamente vas a tener acceso a más aplicaciones a más ajustes rápidos sino también a la personalización del tema porque sí, hay ciertos aspectos que también puedes cambiar y vamos ya con el segundo de los temas para el vídeo de hoy que en este caso se llama Extremely Dark Versión 12 y obviamente con ese nombre pues ya te imaginarás que no va a ser súper colorido sino que básicamente va a hacer uso principal y únicamente de colores oscuros y es un tema que a mí personalmente me parece que es muy sobrio que es muy elegante, que es muy sencillo pero que aún así también tiene ciertos elementos de diseño que bueno, te vuelan la cabeza y es que por ejemplo en el caso de los iconos lo que te vas a encontrar son unos iconos que son bastante sobrios como te comentaba antes de hecho básicamente es un fondo oscuro y sobre él el trazo del icono es decir, no se han complicado mucho la vida por otro lado y de cara al widget nos encontramos en una situación bastante parecida es decir, ese fondo oscuro que en este caso es el wallpaper y sobre él una fuente que es muy sencilla muy ligera pero que encaja perfectamente con el resto de la estética de cara a la información que te puede proporcionar pues básicamente lo mismo o sea, lo mínimo y fundamental que en este caso va a ser la hora y la fecha pero con esto llegamos a uno de los apartados más espectaculares que tiene este tema que también es la pantalla de bloqueo y es que ya estarás viendo que esa integración del reloj con el widget de la batería y con los accesos directos a ciertas aplicaciones hombre, otra cosa no pero estéticamente es una pasada es decir, como está hecha la composición es algo que me encanta y que estoy convencido que a todos os ha llamado la atención pero ojo que este tema también esconde un secreto y es que también cuenta con un panel secundario y es que os lo comentaba antes pero es que tengo como cierta manía por todo este tipo de temas en este caso hacemos exactamente lo mismo si deslizamos a la izquierda lo que nos vamos a encontrar son diferentes categorías para entrar a las aplicaciones más habituales o sea, tienes Instagram, tienes Telegram tienes WhatsApp bueno, tienes aplicaciones del día a día tienes para cambiar también ciertos ajustes del propio tema es decir, hay diferentes opciones hay diferentes combinaciones para que lo puedas personalizar aún más y por último pues también tienes acceso directo a ciertos ajustes y también a opciones un poquito rollo el calendario con información un poquito más detallada ya te digo, un tema que aunque es muy elegante muy sencillo y muy sobrio cuenta con multitud de opciones y llegamos al tema que seguramente sea el más sencillo de todos el más simple el que menos cambios hace sobre tu teléfono móvil pero que aún así te adelanto ya que esconde algún que otro secreto que creo que te va a encantar en este caso el tema se llama Double Tap Theme y obviamente con ese nombre dices algo debe haber con un doble toque pero no sé exactamente el qué bueno pues no te preocupes que yo te lo voy a contar pero antes te voy a enseñar qué cambios vas a tener en tu teléfono móvil y es que de cara a tu escritorio como tal te digo ya que los cambios van a ser mínimos de hecho es que lo único que va a cambiar es tu fondo de pantalla porque lo que viene a ser los iconos o el widget principal te digo ya, o sea, no cambian nada es exactamente lo mismo que tienes en mi UI entonces muchos de vosotros os preguntaréis oye Antonio y para qué has traído un tema que solamente me va a cambiar el fondo de pantalla bueno pues a ver qué poco me conocéis o sea, qué poco me conocéis porque si te traigo un tema que te digo ya que esa pantalla de inicio va a cambiar muy poco será porque tu pantalla de bloqueo sí que va a cambiar y es que precisamente este es el aspecto que es más interesante y más llamativo en este tema y es que lo estarás viendo ahora mismo pero vamos esa franja vertical que aglomera toda la información yo creo que le da un toque totalmente diferente a tu teléfono móvil bien es cierto que la información que te vas a encontrar ahí pues hombre es bastante básica y es bastante sencilla pero también te vas a encontrar una parte la parte inferior en la que puedes editar y poner el texto que tú quieras por otro lado a destacar que está súper bien adaptadas las notificaciones es decir con este tema con el teléfono bloqueado vas a ver que las notificaciones se desplazan ligeramente hacia la derecha dejando siempre esa franja libre y la última parte que probablemente es la que estarás esperando y es que este tema también cuenta con un panel lateral o sea ya lo sé sé que estoy muy pesado con los paneles laterales y las pantallas de bloqueo pero es que estos vídeos siempre me pasa lo mismo en este caso es cierto que las opciones que te vas a encontrar pues están un poquito más limitadas es decir las funciones que tienes pues a lo mejor no son tan interesantes o tan variadas como ejemplos anteriores pero sí que creo que el apartado súper positivo que tiene este tema es que en el aspecto estético está muchísimo mejor integrado y es que por ejemplo en la pantalla de bloqueo puedes ver que las animaciones están súper bien encajadas o también pues como están integradas esas funciones adicionales encajan perfectamente en la estética del resto del tema y llegamos al cuarto y penúltimo tema del vídeo de este mes un tema que se llama Solo Dark y que así a priori te digo ya que encaja en todo lo que hemos visto hasta ahora un tema que así de primera vista me vas a decir oye Antonio pero si es que no me parece ni especialmente llamativo ni me parece especialmente bonito o sea no entiendo tampoco por qué lo has traído bueno pues lo he traído porque esconde un montón de opciones y si bien es cierto que a mí me pasa un poco como a ti que hay ciertos elementos de diseño que no me terminan de convencer sí que te digo que ofrece la suficiente flexibilidad para que puedas cambiarlos es cierto que por ejemplo el pack de iconos como tal pues oye a mí no me enamora si no te convence pues ya sabes que en estos temas siempre puedes aplicarlos de forma parcial aunque no es precisamente la gracia de este vídeo pero ojo que si pasamos al widget principal aquí ya empezamos a encontrarnos alguna que otra sorpresa y es que así a priori me dirás oye Antonio ese widget es muy normal es decir no tiene nada de especial bueno tiene una cosa muy especial que es que con un doble toque puedes cambiar el diseño y es que obviamente este tema pues cuenta con cierta colección de widgets para que simplemente con ese doble toque tú puedas ir rotando entre todos los diseños que están integrados pero si en esta parte ya te encuentras alguna que otra sorpresa ya te puedes imaginar que la pantalla de bloqueo va a tener muchas más opciones y es que aquí sinceramente me ha recordado mucho a KLWP o sea ya sabes la aplicación de personalización que lo que hace es integrar ciertas funciones en tu fondo de pantalla es algo muy parecido a lo que tienes en esta pantalla de bloqueo y es que en la parte inferior si te fijas lo que tienes son como widgets que están integrados y que cubren aspectos fundamentales del teléfono ¿no? por ejemplo el tema de la hora el tema del clima el del calendario los pasos etcétera pero si te fijas en la parte superior derecha también cuentas como con una pequeña pestaña que si tocas vas a mostrar también otro panel secundario porque si como te comentaba antes estoy muy pesado con los paneles secundarios aquí te vas a encontrar ya acceso directo a ciertas funciones a ciertas aplicaciones y también algunas opciones de personalización y ahora si que si llegamos ya al último tema del vídeo de este mes un tema que en este caso no es un tema nuevo como tal sino que ya hemos visto alternativas parecidas en el pasado pero que en este caso yo consideraba que necesitaba un pequeño update porque ha pasado bastante tiempo en este caso acabo de hacer una introducción mega loca cuando lo que te quiero decir es básicamente que este tema está basado en Android 12 y en este caso se llama Pix 6 Pro obviamente como ya habrás adivinado pues se basa en los nuevos Google Pixel y claramente la estética que va a tener pues está inspirada en la versión pura de Android 12 y que nos vamos a encontrar en este tema te preguntarás bueno pues seguramente ya te habrás dado cuenta de que en el escritorio principal tienes un widget de la hora y del tiempo que claramente bebe de Android 12 porque lo que han hecho ha sido elegir dos de los diseños más emblemáticos de Android 12 para integrarlos aquí en tu escritorio de cara por ejemplo al tema de los iconos es uno de los aspectos que a lo mejor pues no están tan pulidos como por ejemplo puede ser el caso del widget y es que es cierto que aunque los iconos pues tienen esa forma un poquito más redonda que es más característica de Android 12 sí que es cierto que hay muchos iconos que no están bien elegidos pues a lo mejor el icono de la cámara que te encuentras aquí no es el que corresponde en el caso de Android 12 pero aún así ya te digo que es un detalle un poquito menos relevante porque como te comentaba antes si no te convencen pues los puedes cambiar y todos contentos de cara al fondo de pantalla que me parece un detalle bastante importante en este tema comentarte que no solamente cuentas con este fondo que estarás viendo ahora mismo que es claramente de Android 12 sino que también cuentas con una colección de varios fondos de pantalla y es que en este tema vas a poder cambiar fácilmente de fondo simplemente con un doble toque ¿no? algo muy parecido a lo que hemos visto en temas anteriores y por último la pantalla de bloqueo aquí decirte que no hay paneles secretos que no hay ajustes que no hay opciones ocultas que no hay ninguna de esas cosas que a mí tanto me gustan pero lo que sí que hay es una pantalla de bloqueo que es clavada a la que te puedes encontrar en Android 12 ¿vale? es cierto que a lo mejor no tiene todos los accesos directos que hay algunas animaciones que no tiene pero así tú lo ves de primeras y dices tú ostras eso es Android 12 sí o sí y con este habríamos terminado ya el vídeo de los temas de Xiaomi este mes un vídeo que te reconozco que o bien lo he hecho un poquito más tarde de lo habitual o lo he hecho mucho más pronto de lo que correspondía pero bueno lo importante es que está aquí lo importante es que te he traído cinco temas que como te comentaba al principio del vídeo puedes descargar porque tienes aquí abajo toda la información ¿vale? como siempre en este tipo de vídeos si tienes alguna sugerencia alguna recomendación o cualquier duda que te pueda ayudar ya sabes aquí en los comentarios o también por las redes sociales la verdad que por mi parte pues poco más que contaros así que simplemente deciros que espero que os haya gustado el vídeo pero sobre todo que os haya resultado útil y acordaros mañana vídeo nuevo como todos los días así que no os lo perdáis pues no no no